¿Qué tal amigos de Telemundo Nebraska? Les saluda una vez más Gaby Moreno en este jueves podemos ver como la tormenta invernal se acerca desde el suroeste hacia el norte y parte del sureste también acompañado un poco de lluvias como podemos ver aquí en el sureste de Nebraska. Además también tendremos las mínimas para esta noche en Karne los 25, Gran Island 26, en Norfolk los 22, Su City 27, Omaha 28, en el Capitolio los 27, Shadrón los 21 y en Skoblof los 25. Las máximas para el día de mañana fin de semana en Karne 42, Gran Island los 47, en Norfolk 49, Su City el 47, en Omaha los 50, Lincoln los 48, Shadrón 41 y en Skoblof los 40. Además para el día de mañana la mínima 30, para el sábado esperamos nieves, cielos nublados, máxima de 41, mínima de 27, para el domingo máxima de 45. 45. 45. 45.